Quiero mandar un saludo a todos los niños, cabros chicos, que ven TV1 Noticias. Cabros, no se bañen nunca. Un mensaje que solo él podía dar a los niños que en este momento sintonizan TV1 Noticias. Y es que Cachureos llegó para celebrar el Día de los Más Pequeños con sus mejores canciones. A pesar de los años, Cachureos sigue vigente y son los preferidos por los pequeños penquistas. La epidemia. ¿Y qué niño te gusta más? Congelado. Me gusta unos cachureos de los dientes, del caballo, de todo. También. Pero eso sí, habían otros más entusiastas que Cachureos saliera a escena y no eran los niños celebrados por su día. Los papás también disfrutaron de ver a Marcelo y a todos los personajes en el escenario. Sí, yo me crié con Cachureos, me encantan sus canciones, es lo más impresionante que todo va a ser. Quizás ellos no los alcanzaron a ver en sus mejores años en la televisión, pero las canciones se las saben de memoria. Cachureos. Y continuando con la celebración de los pequeños, Mazapán también llegó a Concepción con sus mejores canciones. Acá igual grandes y chicos coreaban los temas que traspasan generaciones. Bueno, lo que pasa es que, bueno, yo empecé a escucharlo cuando era chica yo y después le traspasé ese cariño Mazapán a mi hija. Y desde que fue guaguita le puse sus canciones y los videos, así que genial venir a verla. Yo, mi mamá, me puso todas las canciones y me las sé todas. Y así los pequeños penquistas celebraron la previa a su día, con shows históricos que demuestran que a pesar de los años, sus canciones y preferencia de los niños perduran en el tiempo. Pero antes de terminar esta nota, dos queridos personajes de Concepción también dejaron un mensaje a los niños en su día. Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos de la octava región de Chile, a todos los que ven TVU Noticias, en especial al tío que Elena lo dice y a la tía. Así que un besito grande. Un saludo en su día porque ellos están celebrando el Día del Niño y de la Niña, para todos ustedes y para los amigos del TVU. Grandes amigos, TVU Visión. Besitos, cariños. Felicidades, siguen compartiendo. ¡Chao! ¡Hola niños!